Dios ayuda a nuestra familia y salva la vida de mi cuñado. Sucra me está llamando. ¿Qué importa? Seguro colgará pronto. No, tengo que contestar. Dime, Sucran. ¿Qué pasó, Jacob? Le dispararon a mi hermano. Le dispararon a Caramán. A mi hermano. Le dispararon a mi hermano. ¿Qué le pasó? Alguien le disparó en el tórax. ¿Cómo están las vías respiratorias? Respira, pero la saturación de oxígeno es demasiado baja. Llevémoslo directo al quirófano. Tendremos que intubarlo. Como ordene, doctor. Lo siento, no pueden pasar. Querem, ¿dónde está Caramán? En el quirófano nos llevaron directo a una cirugía. Espero que estés contenta, Liv. Te haré pagar por todo lo que has hecho. Defne, Defne, mejor vamos a hablar con un médico. Diles que tú eres su esposa. Tranquila, mi niña preciosa. Hubiese querido que no estuvieras con ellos. Desearía que nunca tú los hubieras conocido. La entiendo que esté así. Todo esto es por mi culpa, mamá. Caramán está aquí por mi culpa. Todo es mi culpa. De nadie más, mamá. Mi niña, ven aquí. Sala de espera, quirófano. ¿Cómo puedes ser tan descarada para venir aquí? Caramán está en cirugía por tu culpa. ¿No has pensado en cómo me siento? ¡Lárgate de aquí de una vez! Muchachita, es que no te das cuenta. Es su esposa y está sufriendo. Su marido está adentro luchando contra la muerte. Vete de aquí. Es lo mejor. Ya escuchaste. ¡Fuera! Tía Defne, es suficiente. Elif no tuvo nada que ver. Yo soy el culpable. Yo provoqué a esa idiota de Maksud. Me iba a disparar a mí, pero mi tío me salvó. Ahora desquítense conmigo. ¿Kerem? ¿Cómo está tu tío? ¿Está vivo? Todavía no sabemos nada, abuela. En este momento está en cirugía. ¿Y cómo estaba cuando llegaron? Perdió mucha sangre, abuelo. Yo no estaba con él. Elif vino en la ambulancia con él. Pregúntale a ella. Si mi hijo llega a morir, Elif, te mataré tanto a ti como a ese hombre. Lo juro por mi vida. Un momento, señora Kimet. Entiendo que estás sufriendo, pero mi Elif no tiene nada que ver con lo que acaba de pasar. Es tal como lo dijo don Kerem. Nadie puede culpar a mi hija por esto. Por supuesto que podemos culparla. ¿Por qué fue Karaman a ese lugar? Fue allá por su hija. Si no fuera por ella, esta desgracia no habría pasado. ¡Ya basta! Mientras mi hijo está adentro luchando por su vida, ustedes solo se culpan los unos a los otros. El que Karaman esté donde está es culpa de todos. todos son responsables de esto. Todos ustedes. Mi hermano. ¿Dónde está mi hermano? Hijo, ¿está en cirugía? Dime la verdad, mamá. Está muy mal. No lo sé, hijo. No sabemos mucho. No lo sé. Si algo le pasa, no podría soportarlo, mamá. No podría. Tenemos que ser fuertes. No hay otra opción. Ven, ven a sentarte conmigo, cariño. Kerem. Tú deberías ir abajo a hablar con la policía porque están esperando tu testimonio. Diles que eres el único testigo. Di que no sabes nada de la persona que disparó y que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Entendido? Entendido. Dile a tus contactos que lo encuentren y me traigan a ese maldito infeliz. No te preocupes, abuelo. Ese animal puede esconderse donde quiera, pero lo encontraremos. Ahora, ve. ¡Gracias! Aumenta el nivel de oxígeno. Necesitamos más sangre. La saturación de oxígeno está en 85 y subiendo. ¡Rápido! Ritmo cardíaco en aumento. Revisen el plasma. No podemos permitir que se desangre. Papá, ¿yo voy a morir? Todos moriremos algún día. Solo los árboles y nuestro apellido sobrevivirán y serán recordados por siempre. No lo olvides, hijo mío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!